La historia que viene a continuación plantea un destino trágico. Una madre que no tuvo otro camino que denunciar a su propio hijo. La violencia, las adicciones, la locura, la cárcel. ¿Cuánto hace que vivís en Solati? 26 años. ¿Tenés familia acá? Tenía mis hijos. ¿Se fueron? ¿Ya volaron solos? Uno está detenido actualmente en el penal de Seiza por consumo de pasta base. Consumir el Paco lo llevó a robar para tener más Paco. Y bueno, en este momento hace tres meses que está detenido. Yo lo denuncié, lo quise hacer internar yo. He juzgado, nada. El tema principal de este barrio es el Paco, la base. ¿Vos conocés la cara de los que venden? No, la cara no. Cero sectores. El CETELO, el 29, el 1. Uno. ¿Qué fue lo peor que te pasó en este barrio? Tener a mi hijo baleado por la base. ¿Baleado? Sí. ¿Quién lo valió? No sabemos. ¿Cuántos años tiene él? Ahora tiene 33 años. ¿Tiene hijos él? Tiene dos nenes que no se lo dejan ver. ¿Lo vas a visitar a la cárcel? No. ¿Contáse que no lo ves? Y ahora es el que cayó detenido, tres meses. Y tengo un menor con problema de adicciones, también, ¿entendés? Que lo quiero internar y el juez no lo interna porque ya cumplió 18 años y tiene que tomar él la decisión. Yo como madre no lo puedo defender. El juzgado, si él no toma la decisión de enterrarse, yo no lo puedo internar. O sea que lo tengo expuesto a que si baja, dice droga o pasa algo, me lo maten. Y yo como madre no puedo hacer nada y soy la madre. ¿Tu hijo sabe que lo denunciaste vos? Sí. Yo quedé acá y salió esposado con la policía. ¿Te agredió? Sí, en el patrullero. Me escupió, me pateó, me dijo de todo, pero yo era un interna igual. ¿Tuviste situación en el límite en tu casa también? Sí, el nene más chico, que ahora tiene 18, se quiso tirar de acá allá arriba. Y se quiso tirar el quinto de mi casa para abajo. ¿Y cómo hace una madre que lo tuvo en la panza, que lo crió? Tiene que salir. Tiene que salir a luchar, a pelear todos los días, a fijarte dónde anda, a fijarte con quién está, porque no es el barrio, son las compañías, son ellos. La base es muy adictiva. Y llega un momento que no la va a controlar. ¿Tuviste que tomar medidas de seguridad, incluso contra tu propio hijo? Sí, yo a mi hijo lo dejé afuera. Le tiré toda la ropa a la calle y busqué a dos gendarmes que me se lo llevaran. A este, aunque tengo la 18. Yo le dije, yo no doy más. Llamé a los gendarmes y se lo llevaron. No te queda otra, porque es preferible verlo preso, a tenerlo acá y que te lo mate. La vida te fue endureciendo. Bastante. Mucho. Pero también todavía te emocionás. Pues son mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés vos? Tres. Tres. Pero mal, pero bueno. Bueno, bueno. Dicen que hay que seguir. Y esto fue el A2C. Nos metemos donde nadie se mete. El otro lado de la realidad. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!